He oído que es mejor Si no tienes la razón Que es ganar o perder Es solo un instante Algo va a cambiar En esta ciudad Cuando dejen de soñar Los vampiros de la noche Puedes ver que se esfumó Hay segundos que valen por dos No quiero escuchar A la razón Esta noche baila sin control Tiemblas al saber Como la verdad Duda entre dos La mentira o el engaño Vuelves a intentar Ven y descubrir Lo que queda al dejar El punto de partida en ti Puedes ver que se esfumó Hay segundos que valen por dos No quiero escuchar No quiero escuchar A la razón De esta noche bailar sin control No quiero escuchar No quiero escuchar No quiero escuchar A la razón Es esta noche bailar sin control No quiero escuchar 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 ¡Gracias, SoFan! Vamos a hacer lo que nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.